¿Qué es Melisa Paredes? Ante ello, Gato Cuba utilizó sus plataformas digitales para colocar una sencilla frase que tendría apellido y nombre Un día llegué a cierto punto del camino y lo supe, definitivamente soy más fuerte de lo que imaginaba Fue el pequeño mensaje del Gato Cuba hacia las indirectas de Melisa Paredes para empezar una nueva guerra mediática En el final de Melisa Paredes a Rodrigo Cuba en el día de su cumpleaños Hipócrita, no respetas a la madre de tu hija Melisa Paredes eligió hoy 17 de mayo del 2023 para enviarle tremendo puñal a Rodrigo Cuba, su ex esposo Mediante un video vía Instagram con este doloroso mensaje lo llamó hipócrita Tras según ella humillarla en el pasado Pero Melisa se le olvida que fue ella quien humilló a Rodrigo Cuba tras chaparse a su bailarín en la camioneta que el jugador de fútbol le regaló ¿Qué es lo que más amas tú? Tus hijos, ¿y tus hijos qué es lo que más aman? A su mamá Y si verdaderamente dices que amas tanto a tus hijos porque humillas, degradas a la persona que más aman tus hijos Ahí solamente se da cuenta de que es una hipocresía en mi parte porque no estoy amando y respetando a lo que mis hijos es el amor más grande que ellos tienen No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video